hola niños bienvenidos a las buenas noticias y hoy les tenemos dos buenas noticias nuestro hermano nuestro hermano bendy tiene en la primera buena noticia hola niños tengo una buena noticia para ti es la vida de dios y dice todo tiene su tiempo todo lo que se quiere el bajo del cielo tiene su hora eclesiastes 3 3 1 vamos a repetirlo una vez más para que se lo prendan todo tiene su tiempo todo lo que se quiere del bajo del cielo tiene su hora gracias 3 3 1 que buena noticia nos trajo nuestro hermano bendy ahora yo les tengo otra buena noticia y es el verso de esta semana y lo encontramos en hebreos 10 23 y dice mantengamos firme a la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa lo vamos a decir una vez más para que se los aprende aprendan este versículo y dice mantengamos firme la esperanza que profesamos porque porque fiel es el que hizo la promesa lo vamos a decir una vez más para que se nos pueden podemos memorizar y dice mantengamos firme a la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa y lo encontramos en el libro de la de hebreos el capítulo 10 y el versículo 23 entonces otra vez para repetir nuestro hermano en nuestro hermano bendy su verso todo tiene su tiempo todo lo que se quiere del bajo del cielo tiene su hora ok ahora yo voy a repetir el verso de hoy y dice mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa y lo encontramos en hebreos 10 23 ok niños ahora vamos a orar entonces todas pongan sus manos en sus pechos en sus corazones y cierren sus ojos señor jesús gracias por este día que tú nos has dado señor gracias porque hoy podemos respirar este aire señor que tú nos has dado señor gracias porque tú has cuidado de cada uno de nosotros señor gracias porque tú siempre cuidas de nosotros señor gracias porque tú siempre estás a nuestro lado señor 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 yo te pido por cada uno de estos niños señor que ellos puedan aprender algo de esta clase señor señor yo te pido que tú les hables señor señor yo te pido por sus papis señor que ellos se mantengan en la fe señor y que ellos también estén caminando en el camino correcto señor señor yo te pido que tú los cuides que tú los guardes señor 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 yo te pido por esta clase que caiga en buena tierra señor y que todos puedan aprender algo de esta clase señor y que tú también les hables a ellos señor en el nombre de Jesús yo te pido por cada uno de estos maestros señor que tú seas el que está hablando señor yo te pido que tú nos bendiga señor que tú bendiga a cada uno que nos están viendo señor en el nombre de Jesús amén y amén ok niños gracias por estar con nosotros en las buenas noticias ahora nos despidimos y no olviden de leer la Biblia bye hola hola ¿cómo están? Dios les bendiga buenas tardes ten el reportero Benji llévese su computadora hola ¿cómo están? Dios les bendiga pues vamos a dar un poquito de tiempo para que nuestros reporteros se pongan las pilas para danzar para el señor ¿cómo están en esta tarde? yo estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes y les damos la bienvenida ya a todos los que están conectados Dios les bendiga feliz tarde que esperemos están vamos a dar la bienvenida a cada uno de los que ya están aquí ¿qué tal les pareció las buenas noticias de hoy? estuvieron dos buenas noticias de una dos de tantas que tenemos en nuestra Biblia ¿verdad? y vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana Naye Dios te bendiga hermana Naye con nuestro bello Isaac nuestro valiente Isaac que mandó cada semana ese bebé manda un texto con su hermanita que son preciosos son te bendecimos Naye por este trabajo tan lindo que haces con tus pequeñitos esa palabra está cayendo en muy buena tierra vamos a ver a quién más encontramos por aquí ay no puedo no se me está poniendo a ver así bendecimos a nuestra hermana a nuestra maestra Brenda Dios te bendiga maestra Brenda y bendecimos a Rosa y Cela Navor Dios le bendiga bienvenida si tienen niños con ustedes por favor déjenos su nombre para ponerlos en una lista y orar por ellos bendecimos a nuestra maestra Normita Dios te bendiga bendiciones al Jarosho y a Peluchín bendecimos a nuestro hermano a nuestro hermano Roa Dios le bendiga hermano Roa Dios le bendiga bienvenido vamos a ver a quién más vemos por aquí a nuestro hermano Andy a nuestro maestro Dios te bendiga Andy vemos también a nuestro pastor pastor Dios le bendiga bienvenido gracias por sus bendiciones y sus oraciones hola nuestras gemelitas Jamie, Amy y Joanita Dios les bendiga mis hermosas ya estén listas porque ya vamos a danzar en unos minutitos vamos a ver quién está por aquí creo que por abril ah creo que aquí veo a mi hermana Ruth Dios te bendiga hermano Ruth Alfaro con sus tres valientes a Kaylee, Eric y Jeffrey Dios te bendiga cada uno de ustedes y a los que ya están por ahí si no han puesto sus nombres por favor póngalos para así poder orar por cada uno de ustedes y darles la bienvenida así es que los dejo con mis bellos amigos Benji y Abril que ellos ya están listos para danzar para Jesús espero también ustedes estén listos yo también estoy lista así es que bienvenidos vamos Benji y Abril hola amigos espero que les gustara la buena noticia de este día y ahora por favor todos pónganse de pie para que podamos hacer una fiesta para nuestro señor entonces todos pónganse de pie para que podamos hacer una fiesta a la derecha a la izquierda dando vueltas dando vueltas alabando y saltando es una fiesta esto es una fiesta una mano arriba una mano arriba con mis dos gritando mis dos gritando una mano arriba una mano arriba con mis dos gritando mis dos gritando a la derecha a la izquierda dando vueltas dando vueltas dando vueltas a la derecha a la izquierda y saltando es una fiesta es una fiesta es una fiesta es una fiesta a la derecha a la izquierda dando vueltas dando vueltas alabando y saltando es una fiesta es una fiesta es una fiesta las manos alabando una fiesta una fiesta una fiesta es una fiesta y saltando una para atrás y todos gritando hey y todos gritando hey las manos alabando las manos alabando y todos gritando hey y todos gritando hey a la derecha a la izquierda dando vueltas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ok, niños. Espero que les guste esta alabanza porque hicimos una fiesta para Dios. Y ahora esta próxima alabanza es de héroes de la fe. Porque nosotros somos héroes de la fe. Entonces, por favor, todos pónganse de pie para alabar y porque somos héroes de la fe. ¡Gracias! 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 Nosotros somos hijos de la promesa. Entonces, les espero que les gustaron. esas alabanzas que hicimos y espero que se gustaran con nosotros también entonces ahora vamos a empezar con la clase entonces todos vean, agarran su biblia o agarran algo de tomar para que podamos aprender algo de esta clase hoy Amén que bueno que ya estamos otra vez de vuelta entonces ya todos listos con sus biblias los que ya están ahí 10 segundos solo 10 segundos tenemos para ponernos listos así es que vamos a ponernos nuestra biblia y también voy a traer mi biblia y todos mis materiales que vamos a usar hoy para la clase 10, 9 cuenten por ahí 10, 9, 8 7, 6 5 4, 3 3, 2, 1 0 llegamos a tiempo muy bien que bueno los que ya están conectados y los que están ya listos y los que no los hemos saludado pues saludos a cada uno de ustedes los saludos ahora los tomamos al principio así es que lleguen temprano a las clases porque desde el principio las cosas están muy lindas así es que hoy nos toca ver eso una promesa cumplida por parte de Dios se recuerdan todo lo que hemos estado viendo en el libro de Génesis y lo que vimos precisamente el martes pasado que Sara donde está Sarita que Sara ahí antes Sara Iris después fue llamada Sara Sara no 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 ay 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 ya lo llevamos porque está mucho que Sara había tomado una mala decisión ella por un momento ellos cuando Dios había ha hecho esa promesa a Abraham y a Sara ellos creyeron creyeron que realmente iban a tener un bebé pero a la mitad del camino cuando salieron de la tierra que Dios les llamó Abraham recuerde que tenían 75 años así es que casi 10, 11 años más tarde la edad más o menos de 85, 86 Sarai tomó una decisión de dar a su sierva a una esclava que tenía llamada Agar para que tuvieran un bebé ¿se recuerdan de este bebé? este bebé se llamó Moisés no, no Moisés se llamó Ismael ¿se recuerdan qué significaba Ismael? que Dios escucha así es que esta fue la triste historia a causa de que Sarai no había esperado se había desesperado tal vez dijo no, como que se está tardando mucho Dios y recordamos la buena noticia que nos daba hoy el reportero Benji que decía que todo tiene su tiempo todo lo que nosotros le pedimos a Dios en oración todo lleva un tiempo y si dice que no recordemos que Él es un Dios que todo lo sabe y que a veces pedimos cosas que no necesariamente son para nuestro bien así es que Dios no siempre responde las oraciones y las cuando las responde no es siempre en nuestro tiempo sino que es en el tiempo de Dios en un tiempo perfecto y vemos ahora en el capítulo 21 del libro de Génesis vemos esa hermosa promesa cumplida Dios les había dicho que iban a ser padres ya aún siendo ancianitos a Abraham miren ahí tienen su escudito de esos valientes se recuerdan de la clase de los valientes les había dicho que iban a tener un bebé y a la edad de 100 años o sea que 25 años después vieron cumplida esa bella promesa iban a tener un bebé Sara iba a dar un bebé y a este bebé como le habían pues le pusieron Isaac ¿saben qué significa Isaac? significa risa porque ellos no creyeron realmente que siendo tan ancianitos y aún más era imposible aunque Sara fuera joven era imposible para ella tener un bebé porque ella era estéril esto es que ella no podía tener bebés en su matriz ella no podía concebir un bebé así es que era muy muy imposible para Sara siendo estéril y aún más siendo ancianita entonces para ellos les dio risa esta promesa a Sara así es que 25 años más tarde de esa bella promesa de que Dios les iba a dar una gran descendencia nace este baby baby Isaac estaban muy contentos ellos tres en su tiendita porque habían tenido un bebecito y estaban compartiendo con ese bebé en su tienda pero recuerden por otro lado que estaba agar e ismael o del otro hijito de abram así es que dice la palabra de Dios que después de que baby Isaac fue destetado esto es más o menos a la edad de tres añitos ismael se empezaba a burlar de Isaac vamos a ver aquí ya Isaac ya más grandecito ay ismael yo creo que tenía envidia porque pues era el hijo de promesa de abram así es que Isaac y abram Isaac e ismael ismael siempre le hacía burla a Isaac como le decimos aquí a los niños pueden decir le hacía bullying siempre le estaba haciendo cosas le estaba molestando le estaba siempre hacía cosas feas Isaac entonces eso no le agradó a su mamá Sara a ninguna mamá le gusta que a nuestros hijos les hagan feo entonces Sara se molestó mucho y le dijo a abram abram echa a esa mujer de aquí echa a ella y a su hijo échalos de esta tierra ya no los quiero estar aquí porque ismael se la pasa molestando al pequeño Isaac así es que abram se puso muy triste se puso muy triste porque claro ismael era su hijito aunque no era de la promesa aunque había sido a causa de una mala decisión que Sara había tomado igual abram quería su hijito así es que le pareció triste le pareció bueno pero dios le dijo abram escucha y todo lo que dice tu esposa y haz tal como ella dice así es que la semana a la mañana siguiente todos se fueron a dormir y muy temprano abram le entregó a ismael a ismael a su mamá y le dice que les dijo pues que ya no pueden estar ahí con ellos y así es que abram ismael y agar toman el camino hacia el desierto y abram y abram les dio un pedazo de pan y les dio un pedazo un odre o sea que una jarra de agua y se fueron solamente con eso ellos caminando en ese desierto estaban caminando en el desierto no hay nada usualmente hay pura tierra allá en la tierra de israel así solamente es un desierto por lo menos en otros desiertos hay plantas hay animalitos pero en el desierto de israel no había absolutamente nada hay pura tierra así es que agar e ismael iban caminando ellos dicen que iban errantes o sea que no sabían ni para dónde iban ellos solamente iban caminando sin esperanza muy triste me imagino porque ismael posiblemente ya pudo haber tenido entre unos 15 16 añitos así es que era un jovencito así es que iba muy triste porque no entendía tal vez porque su papá lo había echado de su casa agar no entendía cómo habrán había sido capaz de aventarlos al desierto sin solamente con un pedazo con pan y un odre de agua así es que de repente en los desiertos hay mucho calor hay mucho sol y de repente ese sol empezó a calentar tan 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 fuerte y se les acabó el agua y se les acabó el pan y ese sol empezó a quemar tan fuerte tan fuerte que ya tenían muchas sed se sentían muy mal y agarrijo de muy tristemente bueno pues yo creo que hasta aquí llegaron mis días y no quiero ver morir a mi hijito así es que lo puso debajo de un árbol vamos a suponer que aquí tengo un árbol que son jactos lo puso debajo de un árbol y dice que ya se alejó se alejó a una cierta distancia déjenme poner aquí se alejó solamente para ver morir a su hijo o sea que agarrija no tenía ninguna esperanza y dijo mi hijito se va a morir el sol está tan caliente y no tenemos agua y yo no veo ninguna agua por aquí no veo ningún pozo así es que seguramente va a morir mi hijo pero no lo quiero ver morir y también ella también se sentía y ella va a morir pero ella no quería ver a su hijito así es que se aleja creyendo que su hijito va a morir y de repente Ismael grita grita tan fuerte y con un yo en su corazón él dijo pues sí ya me voy a morir pero dentro de él él gritó y quién cree que lo escuchó lo escuchó Dios Dios escuchó a Ismael recuerden que el nombre de Ismael ¿qué significa? Dios escucha así es que gritó fuertemente Ismael y Dios escuchó la voz de Ismael y le dijo a Agar ¿por qué están así? ¿qué tienen? ay ay como que se borró así es que Ismael y Agar tomaron agua y le dijo una promesa también a Agar le dijo tu hijo también va a ser tú lo vas a ver crecer y va a ser un gran guerrero y va a ser de él también voy a ser una nación así es que dicen que Ismael se convirtió en un lanzador de flechas él lanzaba flechas él se dedicó a eso y también de ellos fue una gran nación así es que vemos cumplida la promesa de Dios hacia Abraham por parte que aún que hayan hecho malas decisiones adelantándose el plan perfecto de Dios Dios en su misericordia se acordó de Ismael y se acordó de Agar no los dejó morir en ese desierto con sed quemados con hambre deshidratados deshidratados sin agua así es que Dios en su misericordia él se acordó de ellos y bueno Dios siempre aunque nosotros hacemos cosas que no están bien Dios siempre obra a nuestra obra y trae otra vez a un plan perfecto para cada uno de nosotros aunque en este caso Ismael y Agar no estaban en el plan de Dios pero aún así Dios en su misericordia él los salvó y de ellos también hizo una nación cumpliendo así también una promesa que iban a ser tan grandes la descendencia de Abraham que no se iban a poder ni contar de tantos hijitos que iba a tener de tantos descendientes que iba a tener Abraham y que podemos ver aquí en esto la buena noticia que nos daba nuestra hermana Virgen Hebreos en el capítulo 10 en el libro de Hebreos en el capítulo 10 verso 23 que decía vamos a repetirlo mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa así es que nosotros debemos de estar confiados esperando las promesas de Dios en nuestras vidas porque Dios es fiel y él lo que dice es lo complicada una de las promesas que tenemos en nuestras vidas las encontramos en la vida una de sus bellas promesas que dice y que a mí me gusta mucho es que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida wow qué bella promesa porque a veces aunque estamos en dificultades pareciéramos que estamos en un desierto como lo estuvo Agar e Ismael que estamos ya nos vamos a morir en este problema ya no vamos a salir de este problema pero y decimos ya no hay esperanza y oro y yo siento que Dios no me escucha pero si Dios dice que él está con nosotros todos los días es porque así es no es porque lo sintamos porque en el libro de vemos que en el libro de Corintio nos dice que nosotros vivimos por fe no por lo que vemos nosotros vemos un desierto vemos problemas pero nuestra fe está en que Dios es fiel y que todo lo que está pasando alrededor de nuestras vidas es porque Dios está obrando en nuestras vidas está transformando nuestro corazón en un corazón conforme a de él está trabajando un carácter para que seamos cada día más parecidos a la de su hijo Jesucristo otra bella promesa que tenemos por parte de Dios es que prometió cuando Jesucristo asciende el cielo él nos deja una promesa de que iba a mandar a un consolador y quien es ese bello consolador es la tercera persona de Dios y es el Espíritu Santo él es el que nos consuela cuando estamos tristes el que nos anima cuando sentimos que estamos cansados de la situación él es el que nos exhorta también cuando estamos caminando no conforme a la voluntad de Dios él es también el que nos consuela el que nos guía el que nos guía para hacer la voluntad de Dios el que nos pone nos da discernimiento para poder discernir las cosas que están bien y las cosas que no están bien y que estamos haciendo tal vez erróneamente y que estamos ofendiendo a Dios o cuando decimos una mentira ahí está el Espíritu de Dios hablándonos y diciendo que no está bien lo que estamos haciendo así es que hay muchas bellas promesas que podemos encontrar aquí el Salmo 23 es un bello salmo que nos dice que aunque estemos por un valle donde nos sintamos ya sin salida que sintamos que vamos a morir él va a estar con nosotros así es que hay muchas promesas pero también Dios específicamente como lo hizo con Abraham da promesas a cada uno de ustedes a cada una de nuestras vidas pero cada promesa que Dios haga tenemos que ser pacientes como dice el libro de Hebreos tenemos que ser pacientes y tener la esperanza y estar firmes en lo que hemos creído porque Dios es fiel él es el que ha hecho la promesa ok así es que vamos a ver otro en el libro de Mateo también nos dice que Dios es el que Jesús es el que Dios es el que hace salir el sol tanto para malos tanto como buenos así es nuestro Dios de fiel y amoroso y misericordioso para cada uno de nosotros y aún para aquellos que no lo conocen así como Ismael que no era hijo de la promesa y que tenía un corazón un poquito así feo verdad porque molestaba a ese Isaac pero Dios acudió de él Dios lo escuchó aún en medio de ese corazón feo que estaba molestando porque eran hermanos Dios lo escuchó Dios en su gran misericordia Dios escucha cada uno de nuestros ruegos aún de aquellos que no lo conocen así es que estamos agradecidos por tener un Dios tan bueno tan fiel tan misericordioso y que pacientemente estamos esperando también la promesa de que él va a regresar por nosotros y que también pacientemente vamos a esperar un día estar con el delante de él y por eso estamos todos los días esperando su promesa creyendo en todo lo que su palabra nos dice no dejándonos engañar por lo que el mundo nos dice todas sus promesas son fieles y verdaderas y las encontramos en nuestra preciosa palabra amén amén vamos a hacer antes de terminar con esta clase vamos a hacer una llamada pero no quiero hacer una llamada más bien voy a dejar que ustedes nos hagan una llamada a nosotros el que quiera leernos el verso que leímos ahorita en el libro de Hebreos 10-23 así es que esperamos nos hagan una llamada por lo menos uno de ustedes y nos quiera leer aquí en vivo con nosotros este bello verso esta bella promesa esta que encontramos nuevamente en el libro de Hebreos en el capítulo 10 en el verso 23 así es que ahí aparece un botoncito que dice si ustedes quieren participar me imagino que dice así no sé como dice porque aquí dice en inglés dice yo en español no sé como lo digas es que ustedes le aprietan ahí y yo solamente voy a aceptar su llamada y van a aparecer con nosotros y van a leerme ese verso listo no es nada difícil así es que aquel que quiera participar con nosotros por favor háganos una llamada si no pues nos vamos a despedir y vamos a orar por cada uno de nosotros esperando que Dios obre nosotros ese corazón paciente para para poder esperar saber esperar cada una de las promesas que la ha hecho a nuestras vidas personales pero también las que están en todo en su palabra ok ya dice yo ajá pero oh si mira aquí abajito aparece en la parte de abajo aparece si ustedes quieren participar con nosotros aparece un botoncito en verde así es que sean valientes no sean no sean no tengan miedo no tengan vergüenza a todos nos da vergüenza a mí también me da vergüenza pero soy valiente a ver vamos a ver a ver aquí ya vimos una valiente a ver ahí está a ver ahí está ya ya se presentó una valiente un valiente vamos a ver que nos den el verso de esta tarde no sé dice que lo está que lo está viviendo esperemos que no se está pudiendo hacer porque no dice que que rechazó la llamada pero este no están llamando así es que no sé si sean problemas técnicos bueno bueno también para la siguiente semana vamos a tener otro más este vamos a tener a un valiente a una valiente que nos quiera acompañar durante la clase y leer con nosotros el verso ok amén entonces vamos a dar gracias por esta tarde por esta bella promesa de nuestro señor y vamos a porque Dios es un Dios imposible no sé lo que estén pasando no sé lo que hay en sus vidas que ustedes estén orando lleven tiempo tal vez días semanas meses años orando por una promesa que Dios les dio o por algo que ustedes quieren y que es bueno y que Dios les ha hablado pero esas promesas simple y sencillamente aún no llegan sigamos esperando Dios es un Dios de imposibles y aunque no veamos que las cosas que Dios está trabajando Dios está orando en cada una de nuestras oraciones Dios es fiel recuerden que es un pica el nombre de Ismael Dios discucha Dios es fiel y Dios escucha cada una de nuestras oraciones así es que nos vamos a despedir vamos a hablar por cada uno de ustedes si alguien tiene una petición por favor ponganlo le damos gracias por todas las oraciones que Nuestra Señora ha respondido como la de nuestra querida Maestra Luz y que ella fue diagnosticada con cáncer un tiempo atrás y gracias a Dios todo cáncer fue removido simplemente es un tratamiento muy que tiene que llevar pero las a veces está bien oramos también por nuestra hermana Jessica sabemos que es un proceso muy difícil el que ella está pasando pero hay una iglesia que tiene hermanos hermanas que estamos orando por ella sabiendo que Dios es fiel Dios es un Dios de imposibles que puede obrar milagros cuando él quiera pero tenemos que pasar también procesos que no nos gustan pero bueno alguna otra petición que tengan por favor déjenosla saber si aquí estamos para ayudarlos nosotros somos igual que ustedes también tenemos necesidades también tenemos nuestras luchas pero estamos aquí de pie con la misericordia de Dios llevando su palabra de esperanza de vida porque hemos creído que tenemos un Dios bueno un Dios que escucha un Dios que es fiel un Dios que es hacedor de milagros amén vamos a orar te damos muchas amiguitos vamos a orar ok gracias te damos Señor porque te invito misericordia Señor tú nos has escogido tú nos has dado un llamado como hijos de Dios que hay promesas para cada uno de nosotros Señor gracias por lo que tú nos has dado gracias también por lo que has retirado de nuestras vidas porque sabemos que todo lo haces por nuestra vida gracias te damos Señor que tú salve espíritu que ve en nuestras vidas gracias te damos Señor por las oraciones que aún no hemos visto respondidas pero que tú ya las respondiste Señor esa es nuestra esperanza de que tú escuchas de que tú estás atendiendo cada una de nuestras oraciones Señor te damos gracias Padre te pedimos por nuestra hermana Jessica sabemos que tú estás sobrándose en su vida en su cuerpo en el nombre de Jesús te pedimos por su esposo por sus hijitos por sus padres por sus hermanos por toda familia que está alrededor de ella que también necesitan ser fortalecidos que su fe que su fe en el medio de este proceso que está viviendo como familia sea fortalecida sea genuina sea impugnable Padre que este proceso les ayude a ellos como familia Señor también a salir adelante a salir vencedores a ser valientes a través de esta adversidad en el nombre de Jesús te damos gracias por cada familia y por cada niñito que está viendo este programa y a los que lo van a ver por cada hermano Señor que está en el pino no por nosotros sino porque sabe que aquí hay palabra que vive por parte de ti palabra de vida Señor de esperanza en el nombre de Jesús bendice sus vidas sus hogares Señor obre cada una de sus necesidades bendicimos Señor a mis pastores bendice los Padre con sabiduría del hogar Padre para que ellos sigan guiando este rebaño que tú les has dado con la sabiduría con el amor Señor que tú les has dado para este rebaño en el nombre de Jesús es por cada líder Padre que se esfuerza para hacer este doble trabajo Señor no solamente en los sectores sino también para tu iglesia para tu pueblo que no se esfuerza Señor y provee cada uno a sus necesidades en el nombre de Jesús gracias porque podemos venir delante creyendo Señor con nuestro corazón que tenemos un Dios grande un Dios que hace imposible todo lo ajeno que es el Dios de los imposibles que es creador y hacedor de milagros que es nuestro salvador y nuestra esperanza de que vamos a ver cumplidas cada una de sus promesas en ese día le bendecimos Padre en el nombre de Jesús amén nos despedimos de ustedes como queremos pero así es el tiempo les queremos desde el fin nos vemos para día de mañana con nuestra casadita y así el resto de la semana con cada uno de las maestras que tenemos unas bellas enseñanzas y con nosotros el otro martes nos vemos que les tenga feliz tarde chau chau